Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos a la senda del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Y un poco más Y será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Descansa Número 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 No de agonía si en la noche se espera todo el día a esperar también y 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 un poco más y será un alivio para dos fracasos un poco un poco más y y si te vas llévate al menos mis cansados brazos al fin que ya te di mi mi cariño dice mi vida entera y si no te los llevas a mi que me importa que se queden afuera porque te vas vivian tan deprisa no de agonía si si la noche se espera todo el día todo el día espera tu esperato también te vas 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 a te vas Gracias por ver el video.